Orgullosos se mostraron las autoridades municipales de Coyhaique con los excelentes resultados que obtuvieron los establecimientos bajo la administración de la municipalidad local en el sistema de medición CIMSE. Alejandro Guala, alcalde de Coyhaique, dijo que el buen resultado obtenido en el CIMSE es de la comunidad escolar completa, incluido las familias de los estudiantes. En el CIMSE habla de un compromiso y un trabajo, primero un compromiso de la familia, que es muy importante el respaldo de la familia, el compromiso y el trabajo del equipo docente y directivo de este colegio, sin duda que aquí hay una impronta y hay un compromiso que uno lo ve, lo palpa, lo valora y lo reconoce. Obviamente parto por felicitar al equipo, digamos acá, por el compromiso que tienen ustedes, no en todos los colegios, lo digo francamente, no en todos los colegios se ve este tipo de compromisos. Y finalmente el compromiso que tienen ustedes con su colegio, con su liceo, con ustedes mismos, porque evidentemente mientras estos resultados muestran, más bien dicho, los resultados hoy día muestran los logros que ustedes alcanzan, son instancias que les van abriendo también posibilidades y les abre el abanico para continuar surgiendo. Por su parte, la concejala Verónica Figueroa también se refirió a este satisfactorio resultado. Súper contentos, felicitando a los alumnos del Alto del Macay, una escuela municipal, que harto cuesta, digamos, sacar adelante a nuestros niños, hoy día son los mejores en la comuna y en la región. Estamos con el alcalde y con los concejales felicitándolos, no solamente a ellos, felicitando al equipo educativo que tienen acá, que tienen un programa educativo ordenado, constante, lo cual hace que hoy día los niños estén evaluados como están evaluados a través del Simpson como los mejores. Así que contentos, apoyándolos en todo lo que se viene, empezando ya los procesos de admisión en agosto, así que sumándonos más gente para que pueda incorporarse a esta escuela municipal, que vuelvo a insistir, que nos cuesta tanto sacar adelante, que hoy día han demostrado que sí se puede. El Liceo Alto del Macay demostró que la educación pública puede ser de calidad. Los hechos lo demuestran y así también lo expresaron sus estudiantes. Más que nada, los profesores nos pasan la materia, nos enseñan y si alguien no entiende, pregunta. Siempre estamos dispuestos a aprender y los profesores a enseñarnos en cualquier momento, en cualquier instancia. Podemos dirigirnos a ellos y siempre nos tienen una respuesta a las preguntas que tenemos. Y si, aunque no corresponde a la materia, ellos igual nos responden. Nos dan guías, podemos trabajar en casa, diversas formas de enseñanza que nos son súper útiles. La comunidad entera debe sentirse orgullosa de la educación municipal, que ya demuestra con creces resultados que avalan este esfuerzo, en que los estudiantes, padres apoderados y por supuesto los profesores, son los protagonistas de su propio equipo.